¿Cómo están chicos? Bienvenidos a su canal, yo soy Bessy y hoy les hago una cordial invitación a participar en nuestra Copa Rayo 3ª edición, pues ahora pues también conocida como la Thundercut, hemos cambiado el español por inglés para poder expandirnos a diferentes clanes alrededor del mundo y que todos puedan participar, ¿vale? El formato pues es bastante sencillo, única y exclusivamente 4 vs 4, con un poder de hangar mayor a los 5000, ese es el mínimo que necesitas para poder inscribirte. Vamos a trabajar en este caso en los modos de juego puntos de control, también conocido como CPC, recuerden que también pueden inscribir en este caso un total de 6 jugadores, van a jugar 4 titulares y puedes tener 2 suplentes pues ahí en caso de cualquier emergencia, ¿vale? Todavía pues no tenemos fecha de cierre de inscripciones, queremos que en este caso el torneo tenga una cantidad máxima de 8 equipos o 16 equipos, pues dependiendo pues en este caso de la afinidad de la comunidad respecto al torneo. Recuerden que hemos tenido diferentes ediciones anteriormente con diferentes categorías, desde las más bajas hasta las más altas, que en esta ocasión nuestra tercera edición es la más alta, pudiésemos hablarlo de como un torneo élite, ¿ok? Actualmente pues nuestro equipo pues está también inscrito y pues esperamos que pues muchos de ustedes pues también puedan inscribirse, va a estar muy muy interesante, vamos a estar igualmente pues estar manejando dos tipos de bracket, igualmente pues un lower bracket, ¿so qué quiere decir? Que si vas en la zona superior del bracket, tienes una derrota contra uno de tus rivales, en este caso pues tienes una segunda vida y pues bajas en este caso a lo que es el lower bracket y vas a poder seguir compitiendo en el torneo una última vez, ¿ok? Igualmente chicos pues para mayor información, le dejo lo que es el enlace de nuestro servidor en lo que son la descripción del video, igualmente fijado en un comentario, cualquier duda que tengan por favor me la hacen llevar, también pues tenemos premios en este caso que pues van a poder conocerlos dentro de nuestra comunidad de Discord, así que pues ya saben, están todos completamente invitados chicos, cualquier duda que tengan por favor me la hacen llegar, vamos por esa tercera edición de nuestra Thunder Cup, de nuestra Copa de Rayo, que va a estar que arde y lo mejor de todo chicos es que la primera etapa va a ser offline, quiere decir que ustedes pues van a ir jugando sus partidas y van a compartir los resultados de cada batalla en nuestro servidor, pero la gran final va a ser al mejor de cinco partidas y va a ser completamente transmitida en vivo para conocer al campeón de nuestra nueva Thunder Cup, así que pues nada chicos, invitados todos cordialmente, recuerden suscribirte a nuestro canal, compartir con ustedes, activar la campanita y por último diseñadores de Juega Duro, nos vemos en la Copa de Rayo, chao chao. ¡Suscríbete al canal!